Hoy vamos a hablar de Spotify, una plataforma de música que todos conocemos, pero antes, cabecera. Que no, que no hay cabecera, que esto es una zahurda, aquí no hay... no va a haber cabecera nunca, yo os lo adelanto. A lo mejor algún día sí, pero hoy concretamente no. Como decía, vamos a hablar hoy de Spotify, esa plataforma de streaming musical que nació en 2008 como una alternativa a la piratería. Básicamente se vio como una oportunidad para el usuario de pagar una pequeña cantidad por la cual tenía acceso a un inmenso catálogo de música. ¿Pero qué hay de los artistas? Pues para aquellos que no están en el primer nivel, Spotify se ha convertido en una especie de ruina con la que apenas pueden ganar dinero por los derechos musicales. El problema es el sistema en el cual premia a los artistas grandes mientras invisibiliza a los más pequeños. De hecho, en 2011, unos 200 sellos decidieron abandonar a Spotify ante lo que consideraban que era una política discriminatoria frente a las grandes multinacionales. Pero vamos, que las críticas también llegan desde arriba. Acordémonos de Tom York, de Radiohead, cuando en 2013 se refirió a Spotify como el último pedo desesperado de un cadáver moribundo. En España, el cantautor Nacho Vegas se ha referido a Spotify y a YouTube como plataformas que forman parte de un capitalismo especulativo muy peligroso. ¿Pero cómo premia Spotify a los grandes mientras invisibiliza a los pequeños? Elena Rosillo, tú eres periodista musical y eres profesora en el grado de musicología en la Universidad Europea. ¿Has estudiado cómo funciona el algoritmo de Spotify? Cuéntanos un poco y sobre todo cuéntanos por qué favorece a quienes ya tienen muchas visitas y va en detrimento de artistas que intentan hacerse un hueco en el panorama. Vale, el algoritmo de Spotify en realidad es como todos los algoritmos. Es una máquina tonta, es decir, todavía no se ha encontrado un método más avanzado para que realmente Spotify te recomiende cosas de manera personal como pretenden. Porque Spotify lo que te vende es tus playlists favoritas, la música que quizá te guste, todo lo demás. Como que intenta hacer una cosa muy personalizada pero al final su algoritmo no deja de ser un algoritmo más y los algoritmos funcionan de una manera muy tonta. Que es, ah, pues si a mucha gente le ha gustado seguramente te guste a ti. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los artistas grandes que evidentemente ya tienen una plataforma de distribución, ya tienen una agencia de comunicación que les presenta a los medios y ya tienen una base, tienen una mayor facilidad para llegar a más gente una vez se les coloca en la plataforma. Entonces, una vez se les coloca en las plataformas lo que ocurre es que estos artistas tienen muchísimas escuchas y muchísimos usuarios que les escuchan. Entonces, el algoritmo de Spotify dice, ah, pues a esta gente les escucha mucha otra gente. Luego serán importantes. Vamos a colocarles los primeros, ¿no? Esto sería lo primero, la tabula rasa, ¿no? De cuanta más gente te escucha, más gente te va a escuchar. El segundo factor, que es el realmente, el que me preocupa a mí, es el de contenido. ¿Qué significa? Volvemos a la historia de que el algoritmo es un robot tonto, ¿vale? El algoritmo es un robot tonto. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¿Cuál es la fórmula para que te escuchen más? Tener muchas canciones cortas, porque si escuchan muchas canciones tuyas, significa que te escuchan mucho. ¿Esto cómo se explica, no? Pon una canción, una ópera de Wagner. ¿Cuánto puede durar una ópera de Wagner? O pon una canción de 14 minutos. Claro, una canción de 14 minutos son 14 minutos escuchando una canción. Pero si tienes cinco canciones de dos minutos, claro, el algoritmo de Spotify dice, que han escuchado cinco canciones de este artista. Le están escuchando mucho, están escuchando muchas canciones de este artista. Este artista mola. ¿Qué hace Bad Bunny, por ejemplo? Igual la canción más larga de Bad Bunny tiene tres minutos. Porque Bad Bunny lo que quiere es que escuches muchos temas suyos para que el algoritmo te ponga más alto. Y luego, referido también al contenido, porque esto afecta al contenido, ¿no? De vamos a hacer canciones más cortas para que Spotify piense que me están escuchando más temas, ¿no? La segunda parte que afecta al contenido es que Spotify considera reproducción solo a partir de los 30 primeros segundos. Si tú no aguantas 30 segundos escuchando una canción, no la cuenta como reproducción. Y por tanto, lo que te paga, aunque ya sabemos que lo que te paga Spotify es menos que una imusna. Pero bueno, cuando son grandes cantidades sí que afecta. Entonces, como solo te van a escuchar los 30 primeros segundos, tú tienes que darlo todo en esos primeros 30 segundos para conseguir que el usuario se enganche a la canción y se quede más allá. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en Bad Bunny? Pues que el tío te lo está dando todo en los primeros 30 segundos. Y es algo que se ha generalizado en la música pop, sobre todo, que es la más susceptible de poder adoptar estas fórmulas. Y la fórmula de la música pop ha cambiado. Ahora lo que hay es 30 segundos de anticipación del estribillo. Nana, 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 Nana. O sea, no sé cómo es imitar a Bad Bunny aquí, de verdad. O sea, voy a intentar dejar de hacer los ridículos. ¿Me entendéis, no? De cuando Bad Bunny empieza a introducir la canción en plan de Joe, Joe, Bad Bunny, no sé qué. Nana, Nana. 30 primeros segundos, tú ya sabes cómo va a ir el estribillo porque te lo ha tarareado en los primeros 30 segundos. Incluso hay canciones donde te pone directamente el estribillo en los primeros 30 segundos y luego ya se desarrolla la canción. En plan de, ya me he relajado porque sé que te vas a quedar y ya puedo darte el resto, ¿no? Pero se trata de la lucha de la escucha por la escucha. Frente a este modelo ha nacido en España Justify. La primera comunidad de streaming musical con un reparto de royalties ético, justo y transparente. ¿Y qué es lo que busca? Pues justamente lo contrario de lo que busca Spotify. Nacho Tamariz, tú eres músico profesional, eres el bajista de Los Cigarros. ¿Cuál es tu experiencia como músico y con la banda en Spotify? Bueno, pues la experiencia es bastante desencantadora porque realmente es una manera de estar en la nube y en las casas y en los hogares y en los oídos de los consumidores y de los oyentes, pero que realmente no reporta prácticamente beneficios nada más que a cuatro probablemente grandes, muy grandes artistas. El resto hemos conocido casos de gente que tiene incluso hasta 8 o 10 millones de reproducciones y que está cobrando miserias realmente de streaming a través de Spotify. De esta experiencia imagino que decides embarcarte en ese proyecto que se llama Justify con otro grupo de personas. Cuéntanos qué es Justify, exactamente. Bueno, pues Justify lo primero es una iniciativa que tuvimos a partir del momento de confinamiento donde se dispararon los consumos de streaming, de música y de vídeos y cuando nos dimos cuenta que realmente mucha gente que no podía salir a hacer conciertos tampoco podía vivir de las obras que tenía puestas en las plataformas de streaming. Entonces, pues es lo primero de todo, Justify es una cooperativa integral sin ánimo de lucro. Con lo cual no es una empresa privada, el objetivo no es obtener beneficios económicos que no vayan directamente a los autores de las canciones, a los artistas que tienen sus obras colgadas en nuestra plataforma. Con lo cual, pues es una cooperativa donde los artistas y los autores y los tenedores de derechos serán los que tomen las decisiones acerca de cuál es el rumbo que debe tomar la cooperativa y de cómo tiene que ser la dinámica y la dinamidad de trabajo y de difusión de sus obras. Eso es básicamente Justify. ¿Y Justify en qué va a beneficiar, por un lado, a los artistas y qué novedades va a presentar, digamos, para las personas que se den de alta a la plataforma, a las usuarias? Bueno, pues básicamente a los artistas les va a beneficiar en que, como no vamos a ser una empresa, no tenemos pretensión de cotizar en bolsa ni de obtener pingües beneficios con las obras de los demás y aprovecharlos del talento de los demás, lo primero que va a resultar es que van a ganar un poco más de dinero por reproducción que en cualquier otra plataforma, porque aquí, una vez cubiertos los gastos de funcionamiento de la plataforma y del cuerpo administrativo y directivo que la llevará, el resto de dinero transparentemente se auditará y se repartirá algorítmicamente entre todas las obras que hayan. Entonces, ese primer beneficio va reportado directamente a los artistas y a los autores de las obras. De cara a los consumidores y al usuario de la aplicación, pues bueno, va a tener bastantes novedades. Vas a poder ayudar directamente con crowdfunding e incluso con, estamos pensando en que haya un euro directo por mes en la suscripción, que vaya directamente al artista que tú quieras, una vez estás suscrito, va a haber un poco más de interacción con el artista, porque lo que queremos en Justify es acercar varias ideas como pueden ser SoundCloud o Bandcamp a las plataformas de streaming que conocemos como Spotty o como Deezer o como Tidal. Entonces, pues de cara al usuario va también a tener esa novedad de saber que estás ayudando directamente a los artistas que más te gustan, a tus artistas favoritos o estás ayudando a financiar un disco o una gira o una campaña de marketing o a que un artista pueda pagarse un videoclip, porque sabes que el dinero que tú inviertes en la plataforma de streaming va directamente a los artistas. Y bueno, tú como músico que conoces bien el sector, que tendrás muchos amigos y gente cercana que trabaje en el mundo de la música, ¿cuál es el feedback que estáis recibiendo ahora mismo cuando les contáis el proyecto? Bueno, el feedback es muy positivo porque, claro, teniendo en cuenta esta horizontalidad en la que de repente no va a haber jefes ni va a haber empresarios poniendo condiciones, aquí de lo que se trata es de ayudar a los artistas. Entonces, el feedback y el recibimiento que está teniendo la acogida es maravilloso. La gente, los artistas a los que les vamos comentando la idea, nos dan las gracias. En muchos casos, en la mayoría de los casos, nos dan las gracias por haber tenido esta idea o si no por haberla tenido, que yo creo que estaba ya un poco en el imaginario colectivo de los que nos dedicamos un poco a la música, de haberle echado un poco el esfuerzo y el sacrificio de ponerla en marcha, porque esto lleva a un proceso importante de diseño y de planificación. Claro, pero vaya, el feedback y la respuesta está siendo muy... Y por ejemplo, un artista que tiene ya su música en Spotify y en otras plataformas, ¿lo puede tener en Justify sin tener que irse del resto? No, no, no. Aquí no vamos a pedirle exclusividad a nadie de nada. Tú puedes tener la música en todas las plataformas que quieras. Lo único que tienes que saber es que de las reproducciones en nuestra plataforma cobrarás más que en el resto de plataformas, probablemente. Porque la nuestra no persigue obtener beneficios, nada más que mantenerse. Y los beneficios tienen que ir reportados directamente al artista, al autor y al tenedor de los derechos. Entonces, vamos, esa es la idea básica. Y bueno, ya finalmente, para terminar, cuéntanos un poco en qué momento está, cuáles son los siguientes pasos, no sé, en qué momento ya podremos descargarnos la aplicación y empezar a escuchar música a través de Justify. Bueno, pues mira, desde 2020, finales de 2020, que empezamos con la idea, finalmente, hace unos meses, la Generalitat de Cataluña, a través de una ayuda para proyectos singulares que da el Departamento de Empresa y Treball, hemos conseguido darle forma fiscal, legal, constituir la cooperativa. Tenemos ya desarrollada una primera versión de la aplicación con unas funcionalidades básicas en la que nosotros y el equipo informático que la está llevando a cabo ya puede testear un poco cómo va a ser esa interfaz, qué va a tener, dónde van a estar los botones situados, o sea, un poco el diseño en general. Y ya hemos hecho un estudio de imagen, de marketing, y ahora estamos un poco generando material para una próxima campaña de crowdfunding que con la que buscamos se le dé la continuidad, porque, claro, la pasta que se necesita para montar una aplicación así es bastante voluminosa. Entonces, pese a que la Generalitat nos ha ayudado, pero vamos a seguir buscando apoyos y financiación a base de crowdfundings y de otras ayudas de corte internacional, nacional, ministerial, cultural... Estamos un poco llamando a todas las puertas, pero ese es el momento en el que nos encontramos y, bueno, pues básicamente terminamos una etapa ahora a finales de junio y lo siguiente será seguir desarrollando la aplicación para que las funcionalidades básicas pasen a ser un poco ya más específicas, más concretas y que ya podamos empezar a descargar, que la descarga está prevista, pues no sé... Yo no estoy metido en el tema del desarrollo informático, pero quizás estamos hablando de unos cuantos meses, de un año probablemente, ya tendríamos una aplicación para poder empezar a trastear con ella, ir añadiendo canciones, ir sumando artistas, ir sumando gente a este cambio de modelo. Genial, genial. Oye, Nacho, pues nada, te emplazo entonces a que nos veamos cuando esté ya lista o casi lista para que nos cuente un poco mejor y ya la gente pueda empezar a descargarla, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a ti, Nacho. Un abrazo.